¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi gente? Méscate y pesca Estamos en vivo señores Estamos en vivo transmitiendo desde la Garita Palmera Transmitiendo ese hermoso oleaje espectacular Usted lo puede apreciar solamente aquí En esta playa Por allá andan los caibiles dándose las olas Allá andan, miren Allá andan Por allá andan siete mares Miren que ola la que les va a caer Miren que ola, ve que ola Les va a caer, les va a caer Les cae, les cae, les cae No, no les cayó La planearon, la planearon Hola, hola Camile Portillo ¿Cómo estás? Sitia Jiménez Pesca y libera ¿Cómo estamos? Todos los amigos que ya se incorporan a esta transmisión Bienvenidos Bienvenidos mi gente Miren aquí estamos En este precioso lugar Pues aquí admirando que La playa se nos ha llenado hoy ya de tarde Llegaron dos excursiones ahí ¿Cómo estás Paco? Walter Mijango Alex Salas Saludos amigos desde Maryland Pues acá la gente que viene a aprovechar este bonito atardecer Zapato burro ¿Cómo estamos mi estimado? Frank Osegueda Calidad mi hermano Miren, 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 miren Allá vienen los hipotones Narciso Fernández Xiomara Medina Nancy Sánchez Saludos a mi primo Nelsito Dice Nancy Sánchez Xiomara Medina Que rico bañarse allí Dice Allá andan Allá andan Allá andan aquellos Allá andan Siete mares Y Allá andan el otro hipote El Capitán Churela Se nos fueron para adentro Chacal Fish Buenas tardes Michael Chacal Patas de Pichiche por ahí Patas de Pichiche también Saludos hasta New York Para Dennis Cruz Que envidia Que envidia La bella durmiente Charlie Brown Cite Jiménez Por allá andan Churelin Allá andan Churela Miren, ve Se andan planeando esas olas Esas olas salvajes Aquí en Garita Palmera Ve la calidad de la ola Ya lo vieron Comenten ahí Si los alcanzan a ver Porque estoy Haciéndoles una aproximación Ahí un pequeño Acercamiento Allá también Ya lo vieron Como estamos Julio Núñez Chul 156 Saludos muchachos Saludos desde la Icacala Unión para Santiago Ramírez Como estamos Gabriel Larruano Saludos, saludos Gabrielita Francisco Orlando Hernández Julio Núñez Que envidia Chut Hacia Venezuela Chut Gómez Gilberto Machado Hasta Boston Freddy Payé Saludos que envidia Muchas gracias a todos ustedes Que ya le dan el like Ya le dan el like Ustedes pues con un like Créanmelo Créanmelo Le ayudan bastante al canal Para que la transmisión Se comparta Y más personas lo puedan ver Miren, miren Que maravilla Lo que estamos compartiendo ahorita Pues Buenas tardes Dijo Mike Cortés Pescando con El Salvador Como estamos por ahí Machina Ahí está Machina También Viendo la transmisión Un abrazo ahí A la distancia Estamos aquí como a 200 metros De distancia Y por aquí está Paco ¿Qué onda Paco? ¿Cómo estamos? Vigilando la playa Este es Guatavilla Que está aquí de turno Ahorita Pendiente va Porque aquellos se fueron ahí A mojarse un rato Saludos 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 de Guatemala Fibromialgia Que gusto escucharlo Dice Gracias por mostrarnos En esa bella playa Gracias a ustedes Niña Sandra Lázaro Hernández Vayan dejando su like Y compartan Exactamente Si usted ya está viendo La transmisión Le pedimos ahí De todo corazón Que contribuya Pues contribuya Con este canal Dándole el humilde El humilde like Nada más eso Una manita arriba Y mire Allá andan los hipotes Planeando las olas Allá andan los hipotes Planeando las olas Quiero ver No sé si ya los vieron Ahí viene Esa ola le va a caer Esa ola le va a Ah no, no, no Ahí viene No, allá no la agarraron Ya no la agarraron Hola, saludos amigos Dice Lázaro Hernández Edgardo Paz Saludos amigos Freddy Arranda ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pito González Desde Puerto Rico Mike Ortiz Saludos familia Caimil Aquí vamos para la garita De jugar fútbol Vamos Dice El Machina Bueno Por ahí hubo partido Ahora Antonio Clash Desde Mérida ¿Qué lugar es ese? Este es el lugar Precioso Del occidente Se llama Garita Palmera Y miren que hermoso Atardecer El que nos vamos a echar hoy Amigos Miren que lindura Ahí está el sol Entre las nubes Apareciéndose José Hernández ¿Cómo estamos pues? José Hernández Tiempo de no verlo Miren que ola La que les va a caer Miren que ola Ya les cayó Ahí lo único que queda Es agarrar aire Agarrar aire Y ya Y dejarse pues Y dejarse Y tenderse En los brazos De Poseidón Nada más Ah te cayó una Miren Miren hasta donde están llegando Las olas salvajes Estas son las olas salvajes Y este es el bicho guardavidas Que está aquí Vos sos el bicho guardavidas De bicho no tiene nada Porque este hombre Ya está viejo Pero bueno Algo 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 a nada No me vamos a mentira Este es Paco Este es el otro De los guardavidas De aquí De la garita Usted pues solamente Aprecie Ay gordiz Echase un bojazo Echase un bojazo Ahí donde usted está Y admire Admire Lo que tenemos Para mostrarle acá En este atardecer Cintia Cintia Saludos a Sirena Julio Núñez Hugo Pineda Francisco Platero Ey que pasó pues Mi estimado Platero Tenía rato de no verlo Por acá Hasta Australia Verdad Australia Parece que William Rivas Desde Houston Dice Que hombre Ha venido un par de veces Por acá Por la garita La bella La bella flor durmiente Rosalba Martínez Hola hola Como están Rosalba Todo bien Me imagino que si Verdad Todo super nice Hasta donde estén Y que pues Saludos Caipiles Francisco Orlando Hernández Los atardeceres Es lo más hermoso Pues miren como se van Despidiendo Los rayos solares Aquí desde Bolivia Dice Eric Ellis Saludos hasta Bolivia Hombre Emilio Castro Hastañechor Está fuerte La oleada Están violentas Están violentas Las olas Miren La playa Estará en Garita Palmera Exactamente Exactamente Santiago Ramírez Buenas tardes Miren como es la página Fútbol Playa Garita Palmera Porque voy Vía Dimas Jugando Fútbol Playa En el canal 10 Así se llama Así se llama En Facebook Se llama Garita Palmera Ahí es donde pasan Los partidos De acá De la playa Muy buen video Uno más Saludos Saludos Alvaro Dice Henry Hernández Ya hacía falta Dice Si hombre Lo que pasa Es que a veces Pues somos esclavos Del trabajo Nosotros No porque aquí Quisiéramos estar Con todos ustedes Pero Miren que bonita Esa gaviota Hasta donde se ha venido Un esclavo Del trabajo Pero como de todas maneras Hay que cumplir Con las responsabilidades Verdad Gracias a todos Los que ya están conectados Y gracias a todos Los que ya le dieron Like Oigan Se les agradece Muchísimo Calmate Sirena Hay que llegar A los 100 Like Exactamente Exactamente Ahí dice Francisco Va que quisiera ver A los guardavidas Nombre vos Calmate Sirena Tranquilizate Las emociones Que te está dejando La cuarentena Saludos Bendiciones Desde Dallas Texas Que linda playa Dice Aquí está un guardavidas Que tenemos ahorita Pendiente Está cuidando a la gente Saludos Y un saludo A mi madre Que siempre lo ve Dice Carlos Moreno Aguilar Miren que belleza De ola Señores Miren que chulada Pues ahí estamos Allá andan planeando Aquellos Planeando Planeando Así se llama Saludos muchachos Así se llama Es que Se hace así Nada más Con el cuerpo No es surfear No es surf Sino que es planear Creen que vamos A llegar a los 100 Muchachos No Llegamos No llegamos Démosle hombre Pongan el dedito Arriba A esos 57 Si no le han dado Donde usted andaba Dice Meli Rodríguez A donde pues A donde andaba usted Niña Emily Domínguez Cuente Y por qué Está así La playa Fíjense que Generalmente En esta época Del año Cuando ya se acerca La semana santa Es muy típico Conocer eso De las mareas Marciales Le llaman Porque de repente Como que el mar Se pone un poco Más Avispado Pues Ya está listo Ya está listo Los likes Son gratis Así es No se le va a cobrar Nada y la meta Es llegar a 100 likes Para comenzar De ahí pues Le vamos a pedir Un poquito más Excelente transmisión Belleza de playa He tenido la oportunidad De visitar un par de días Lupita Ramírez Buenas tardes Saludos desde Baltimore Si me preguntan Porque por qué Estoy solo yo aquí Bueno Que allá andan Los hipotes Allá andan Echándose la ola Pues Ya di mi respectivo Like Dice Emily Domínguez Eidever ¿Y qué se hace Pues Emily Domínguez? No se nos pierda Hombre No se nos pierda Mauricio Alberto Martínez ¿Cómo estamos Mauricio Alberto Martínez? Ya le dio mi like Ya le dio su like Dice gracias 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 Mire Allá están los hipotes Jugando Jugando Andan ahí en la ola Ahí van a venir Ya van a ver Walter Mijanco Gracias por ese like Que qué está haciendo Siete Mares Dice mire Allá vienen Allá vienen Ahí lo alcanzan a ver Nosotros aquí disfrutando De este atardecer Fíjense que hoy Por la tarde Vinieron como dos excursiones Y la gente Pues se ha alojado Aquí Aquí en estos ranchos Se han quedado Por ahí está ¿Cómo se llama? Jova ¿Cómo estamos Jova? Ahí salúdenme Ahí al público De Recate y Peca Pues Una sonrisota ahí ¿Ah? ¿No le vas a mandar un saludo Ahí a Mongo? A Mongo A Mongo Decirle Ahí Véjate Mongo El Cajarola Estoy andando ahí Siete Mares Dándole la ola Ahorita No hombre Ah sí Fíjense que Había dejado de venir Unos días Porque Por el trabajo Pues Ahí que ya te vas pues A planear va Tener cuidado ahí Este hombre Este hombre De aquí de la garita También Y dice que va a ir a bañar Ahí al mar También va Algunos ya lo conocen Lo conocen como Jova Emily Buenas tardes Andan jugando La sirena Sí Andan jugando Pensé que era el señor Mago Y dice No hombre Este bicho también es veterano De aquí de la playa No lo vean así todo Que era de sus alumnos Día Francisco Vázquez No lo vean todo Panzoncito Porque es baboso Es recio para el mar También Es buenísimo Hola Saludos Dice Emily Domínguez Sí hombre Pues La transmisión Fíjense que si va a ser Un poquito más noche Pero como miren Cómo Negarles a ustedes La oportunidad De ver este precioso Atardecer Ese reflejo Del astro rey Ahí en el océano Pacífico Y aprovechando Que el oleaje Pues está muy Pero muy Sabroso Miren Cómo negarnos Esta oportunidad Ahí está la sirena Así como ahorita Que usted ya vio Que ya no hay ola Esto Es lo que se conoce Como el remance Remance Le decimos nosotros Pero Algunos pescadores Le dicen Caimen Caimen Le dicen Está picada la playa Dice Belleza Churela Marinillo Machina Son compañeros de equipo Dice Pues en el mismo equipo De la garita palmera Ahí están jugando En el mismo equipazo Que privilegio Tienen Muchas gracias Muchas gracias Cinta Jiménez Rafael González Herrera Saludos 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 Miren pues Qué bonito atardecer Pues ahí vienen Las sirenas Ahí está Jova Que ya se fue Para adentro Y por ahí Porque viene Siete mares Bendiciones Muchachos A Bolivia Dice Eric Elix Saludos Eric Elix Rafael González Herrera Muchas gracias Muchas gracias A los setenta y siete Que se conectan Que Dios me los bendiga Oigan Y créanmelo Créanmelo Que de todo corazón Son para ustedes Estas imágenes El mar se ve así Un poco Picado Violento Un rato Ya el capitán Churela Ya venía Ya venía para afuera Pero como allí Se le pegó el Jova Ya fueron Otra vez para adentro Se falta un rayo De sol Para que la imagen Estuviera perfecta Ey quien Pues hable pues sirena Desahoya aquí Su sentimiento Mike Cortés Rafael Que belleza la cosa Salvadoreña pues Luz de María Así es Que usted se pierde Por tiempo Si hombre Pero no es porque Uno quiera Fíjense que El trabajo El trabajo Nos posee a nosotros Somos esclavos Del trabajo Pero dichoso pues Porque tenemos vida Y la oportunidad De ver Aquí a mi gente Ahí viene Siete Mares Echate Ahorita viene Siete Mares Modelando En la pasarela Y acá viene El capitán Churela También modelando En la pasarela Belleza de atardecer Ey Muestren los cutuquitos pues Ahí está Ahí está Este hombre Si modela Este hombre Si modela Buenas tardes Don Don Seben ¿Cómo está? Buenas tardes Mándeme un saludo Ahí por favor A los 78 Que tenemos conectados Ahorita ¿Cuánto? 78 78 78 78 Estamos en pobreza Ahorita De vista ¿Qué habrá pasado? Se lo están corriendo Un mal Nos están haciendo Quizás Ahorita Ahorita Quizás Ya no quieren Que sea un video Muy feliz Sí Nos están haciendo Un mal Ahí Una limpia Le vamos a decir A Mike Ortiz Que nos apoye Bonito nuestro pulgarcito ¿Verdad? Dice Mike Ortiz Por supuesto Bonito nuestro pulgarcito Que guapo Mi capitán Churela Dice Cintia Jiménez Vaya Pues siempre tenés ahí ¿Quién te cuente ella? La única que le es el pulgar Porque de ahí no hay otra En el mar La vida es más sabrosa En el mar Espérate Que aquí quiero leer El comentario De Freddy Arano Excelente Una sugerencia Que si pueden hacer Entrevista A los visitantes Dicen Miren ¿Dónde está? Ya vamos a ver Ajo A aquel visitante Vamos a entrevistar Otro rato Pero cuando lo lleve El tumbo Mira No me fíjense Que Acaban de llegar Apenas estos visitantes Acaban de llegar La escursión Venían ahí A quedarse Vienen No primero Bueno Prevención Ya cerrando el día Como debe ser Y cuantas curvas Y yo sin frenos Dice Fibromalgia Y más Calmate Sirena Nos pidieron que A las 4 Cerramos Por la ley Por la excepción De medida No está bueno Pero a las 4 Pero vas a pitar A las 4 Entonces Mira Pero esta gente Que acaba de venir Pero ahorita Acaban de Sí Bueno pero Vamos a estar pendientes Nada más De lejito Los vamos a estar viendo Pues aquí Con esta sirena Que está aquí pendiente También va En el mar La vida es más sabrosa Lo que pasa es que Como andan en el mar Están bien salados Por eso es que nos han ido Las vistas Saladín Es que ya los vieron Seguitos Es que ya los conocieron En persona Entonces ya Ya la mayoría Ya vino por aquí Y ya dijeron No Calmate Sirena Es cierto Estamos ahí Con una ley Aquí en el país Que se llama Bueno no No tiene nombre Pero nos han puesto Ahí ciertas Restricciones Para la circulación Porque el gobierno Ha aplicado medidas Contra De la delincuencia Entonces Pero uno Tiene que andar También tempranito Tiene que ir a dormir Para que no caiga Ahí en la mira El que nada debe Nada teme Dicen Pero hoy quise Aguardar temprano También Para que vamos Andar en la calle De la noche Suerte con el capi Le dice Mike Ortiz A Cintia Uno más Túrututú Ahí saludame Y las lanchas Las pueden sacar Así como está el mar Que si se pueden Entrar así Dice Si se puede Bajo Si Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están Parqueadas Todas las naves Ahorita Hola señor Señor De regalo Y pesca Dice Salvador Vaca Pescado Segundo Desde los visitos De Gilmer Los visitos De Gilmer Dice Salvador No estamos Salvador Vaca William Rivas Ese perro Y el otro Si son fieles Aquí están Son la lealtad En persona Besos Dice Lupita Ramírez Para Siete Mares Besos 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 Si es verdad Anda con todo el gobierno Dice Anaí Sánchez Hola Dice Anaí Sánchez Besos Besos Si este mares No llego Por quien llorabas Anaí El que se hizo El otro Sipote Anda jugando Va Ahí a Bamba Ya de viejito Le ha agarrado O que Quiero hogar La hora que de vuelta Al marinillo Dice por allá Lo acabo de ver Allá Es sábado Y es día de servicio Día de trabajo Yo pensé que va En Paguera Pero No Ya llegamos a 111 Ya llegamos a 111 Si Ya llegamos a 111 No hombre Que fíjate Te voy a hacer una cosa Siete Mares Que a veces nosotros Los en vivo Lo hacemos en la noche Gente que no lo alcanza a ver Fíjate Hoy Ya le hicieron Pues No Ahí le ha Yo A veces Tú me le pegaba Churela Si se trajo Que si te trajiste El palo Y se corta Dicen Ahí lo tengo Aquí está hablando El hater Francisco Vásquez Saludos a mis alumnos Dice Saludos a los profes El profes Pero el profes ¿Cómo? No lo he atido Con el profes De parte del hater Dice María Arellano Saludos a todos Nos encanta ver Sus videos Desde Londres Dice Vaya Fíjate Que Tienes razón Fíjate Si te mares Ahí está diciendo La niña Fibromial Que hay más O sea La niña Sandrita No están salados Dice A esta hora La mayoría Estamos ocupados Como ya está trabajando Quizás Para que no digas Porque está salado Porque no te ven Los videos Tiren el cordel Dice No No se puede Ahorita Porque Ahorita no va a pescar ¿Va? 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 No están en vivo A grabar la mancha Estaba grabando en vivo La mancha ¿A dónde vos? Ya Allá La mancha La mancha Bueno Quechamos el trasmayo Debole Y seguimos grabando Sí Veníte Tiren que nos vamos a ir Echar una misión Amigos Si Dios permite Va a haber pescado Pescado para todos ustedes Saludos de Houston Saludos amigos De Sacramento California Bien Démosle ¿Y el tramayo dónde está? ¿Dónde está? Para definir que aquí Los hipotes acaban de ver Una oportunidad De pesca Tienen que van a ir a pescar Dice Van a ir a agarrar Una mancha Que anda por ahí Así de que Se hizo señores Se hizo Se hizo transmitirles A ustedes en vivo Que si yo soy el hijo Del cipitillo Si hombre Fíjense que El cipitillo De mi papá Se armó la pesca Dice Mike Cortés Usted no lo vea No lo vea Ahí toda la maniobra Mire Porque ahorita Como es una actividad De choque De emergencia Epa Llegó Piraña También a la labor Se reporta El Capitán Piraña Se reporta El Capitán Bambán A subir las redes Urgentemente Sabor Dice Echenle ganas Porque usted después Dice William Rivas Yo pasando iba Dijo aquel Pero rapidito Se activan Estos hipotes Mire Porque Este piraña Que iba a saber Que ya venía Para acá Y allá vienen Los otros Caibiles Pescando con el conejo Saludos Vamos a ver Si transmitimos Si la ciguanaba Es la ciguanaba Mi abuela Hipote Excelente trabajo Señores Que si piraña El mismo Que salía En los videos Aquellos Dice Cabal Este es el que bailaba Antes Pero ya no baila Hoy si soy De otra De otra línea Muy lindo Este programa Muchas gracias Estamos preparándonos Para una pesca En vivo Algo nunca Antes visto Recate y pesca Una operación Pesca Pero así De volada De entrada Al estilo De los caibiles Que bailen Piraña Oye pues Que bailes Dice No me Ya no baila Ya no baila Ya no le digan eso Porque ya no baila Antes bailaba Pero este hombre Hoy ya se nos Reformó Miren esa embarcación Como viene ahí Barrando Ojalá le vaya muy bien Amigos Excelente pesca En vivo Introducir la lancha Pues esa es la idea Transmitir todo El panorama Ya hoy Que estos hipotes Ya se pusieron A Fíjense que esto Ustedes nunca Lo habían visto Gente Operación Caibil Más que tenemos Una chulada De llena Gente Chulada De llena Quien va a pilotear la nave Va Acá al mano Al mano El dron El dron Está pidiendo Tomas y cortices Unas tomas Con el dron Dice Lo que pasa Es que Si lo subimos Con el dron No lo vamos a ver En vivo Quien oga Va Es lo que esperan Agarrar Dice por ahí Tuturututú Quien oga Quien oga Saludos Saludos A la Malvina Gente Si me parece Que son aventados Los quillos Vamos a todos Rafael González Herrera Mis admiraciones Para ustedes Cuanta carne Yo vegetariana Dice la bella Flor Durmiente Marinillo Que lo grave Marinillo Está ahorita Un poco retirado Yo creo que Ni cuenta Se ha dado El hombre Que Vamos a hacer La operación Ahorita Marlene De león Que cuestan Los drones Depende Depende El tipo Y la calidad Del dron Que bien Dice Jairo Marías Pescan vivo Señores Pescan vivo Ustedes van a tener La dicha De ver esto Esta transmisión En vivo No te vas a alejar Mucho De la No te vas a alejar Mucho Para no perder La transmisión Pues nosotros Nos hemos venido A compartirlo Con ustedes Que mejor forma Que en vivo Que mejor forma Que en vivo No El Santillano Romero Con todo Ricky Dice Aquí vamos Aquí vamos Con todo Para adentro Ahí me avisan Para hacer El abordaje El Ya saben El operador De cámara No sube Antes El operador El operador El operador Se sube antes porque para no perder las tomas, ahí vamos, ahí vamos la idea es no perder la imagen ni en las mejores mejores series de Netflix señores ahí fue el capitán Siete Maras con todos los poderes gente ay señor, ay señor, usted lo puede ver en vivo se quedó un poquito mojada la imagen pues no me vayan a asustar 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 señores se lo derrate ya, perate ya perate ya, si te tengas miedo ya estuvo ya ay mamá miren señores miren señores aquí los nervios eran por la cámara suerte caibí les dice esperame esperate habrá un campo habrá un campo sirena habrá un campo asustado no hombre si lo que pasa es que pensé que iba a caer el teléfono tranquilo sirenas tenemos 261 conectados señores pero que compartan el video compartan este video porque este video es pesca en vivo pesca en vivo gente vamos a limpiar un poco el este usted nunca lo ha visto así usted nunca lo ha visto así echarle agua al camayo 262 conectados y nos fuimos arriba nos fuimos arriba está muy flaco el camarógrafo dice si señores estamos flacos gracias por el cumplido de verdad veate que me veo más delgado últimamente miren aquí donde usted nos ve parecemos caipiles pero aquí te dio nervio te dio nervio yo veo que te tiembla la mano no va el motor es bajo pesca de liza dice si dios permite si dios permite este video va a parar la historia mi gente usted metió así vos de rápido no hombre vos así en operación de choque no fíjate no ves que no quedó tiempo ni de asegurar bien la cámara pues pero ese día como que eras cuatro ojitos te agarraba como que eras cuatro ojitos te agarraba te diste cuenta de los nervios que iba y más que aquí no hay donde agarrarse esto me decían agarrarte agarrarte pero de donde me agarraba yo que mancha era esa ya te fue cajeron los cuacos como beautiful saludos julio núñez estamos transmitiendo en vivo desde la carita mi gente sin interrupciones de aquí hasta que caigan los trasmayos llenos de pescado quino que pasó que pasó con la mancha nos vieron miren señores la tripulación que los veo ahorita en el boga principal el capitán churela nunca has visto este hombre en una tripulación de rescate y pesca como auxiliar el marinillo churela señores ahorita el segundo al mando el timonel segundo y tercero en algunas ocasiones el mero mero el mero 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 bam 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 diga pues bam bam diga ahí está y por acá en la capital en la capitanía en la base principal nada más y nada menos el señor de los siete mares aquí a él le dicen cuina le dicen siete mares y a las chicas le dicen el chinchín de los siete mares ahí estamos vamos a demostrar hay gente dice hey vos que entrada que entrada es a siete mares demasiado violenta para una persona que padezca el corazón no apta no apta no es que lo que pasa es que muy rápido si hubiera churela hierba churela ayer ni este ma este churela oye lo que dice oye lo que dice Ernesto Ramírez va a tener que morder el ancla el camarógrafo dice oye vos traite el ancla vos el garrote traigo para vos calmate el garrote el garrote dice el malo traigo para vos no me señores no 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 tranquilo primero dios que no hombre ahí vamos a controlar los intestinos para que no nos pase la cosa hombre deja estarme deseando el mal hombre Ernesto sonia motes si por qué no lo hacen agarraderos a la lancha chicos dice yo es lo que digo yo es lo que digo por eso imagínate una entrada así rápida como te imagínate si aquí tenemos agarraderos cuando las redes salen de un tono ahí hicieron piloto las redes vos me decías agarraste agarraste de donde me iba a agarrar vos calmate oye este del garrote del garrote no me decía el garrote no ves que es la direccional pues este 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 chingón chingón saludos amigos desde Guadalajara méxico suerte y bendiciones a darle like a ese video y a compartirlo por favor porque hoy vamos con pesca en vivo para todos ustedes señores señores este volado se puso bueno gente para llevar ahí está la quinoa la quinoa para la semana santa no le hagan mucha bulla no le hagan mucha bulla voy a arrancar que pasamos Don Omar y familia saludos saludos Don Omar y familia saludos Don Omar y familia saludos Rolando Monterroso miren ahorita yo voy a hablar porque estos hipotes están ahí planificando bien la operación esta no es una operación cualquiera pesca en vivo a compartir el video y a darle like gente usted vaya a compartirlo a sus redes sociales a facebook dígale a sus amigos en facebook dígale mire mire pesca en vivo tirando las redes lleguemos a los 300 likes primero dios así estamos agarraste de los cachetes del 7 de mares y que pues diombe Lola primera vez que lo veo aquí en dos años y medio dice a Sonia Monte y de veras que de vez en cuando comenta pero siempre está ahí pendiente son tremendo ustedes la camiseta se les olvidó de no hubo tiempo para ponerse ropa gente ustedes se dieron cuenta que estábamos tranquilos allá en la orilla y así yo ah y ahí comencé a grabar yo por eso por eso el en vivo yo le puse hola salvaje le puse yo hola salvajes si no se quedó grabado ahí quedó grabado gracias a los 293 conectados y a los 178 likes súbale like súbale like oye lo que dice oye lo que dice J.B. Andrés si no sos pescador no sabes de adrenalina correcto correcto no hombre yo no hay pescador así de profesión pero gracias a dios en todo el tiempo que he estado aquí les he enseñado bien estos muchachos ya han aprendido entonces ellos ponen en práctica todo el conocimiento que yo les he logrado transmitir humildemente pasete mare ya vieron pues entonces no se discuta más el tema ahí por favor salud desde Virginia saludos para un viejo lobo de mar aquí está viejo lobo de mar mire calmate sirena yo quisiera un pescado fresco hoy vamos a agarrar por primero de dios vamos a agarrar quinogas miren gente van a ver quinogas para la semana santa ya gracias chicos dice cruce marlene de león que si me puede pasar el número para poder poner otro video ahí mismo señores ahí va ahí va ahí va señores ahí va así es la operación de pesca señores aquí se tiene que trabajar con el segundo en la mano en tiempo cuenta se llama rodeado qué pasó este es un rodeador en vivo para ustedes si nunca lo vieron en vivo aquí está donde está este es un rodeo agárrela 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 no me corta no me cortes no me corta girate girate tiración rápido Ahí está, buzo, buzo Amarra ahí ¿Qué pasó? Amarra ahí, mira Tirate, tirate Chulera Anda más allá mamá, tirate Ya, hijo Tirate sin miedo, donde caen los tubos ahí Allá, amarra Del corcho, amarra esa puta con el corcho Fíjense que aquí Eso es rápido, señores Eso es rápido, aquí se tiene que actuar Al segundo Esta técnica se llama Técnica de rodeado ¿Por qué se llama Técnica de rodeado? Porque se tira El trasmayo Alrededor Para que el pescado quede en el centro Alrededor 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 Alborotando el panal ¿Eso andas haciendo? Haciéndole bulla A los peces Para que vayan a quedar ahí En el El trasmayo Es lo que andamos haciendo De una forma práctica Esto es pesca artesanal, señores La pesca La pesca del rodeado Alrededor 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 Ahora llegamos a los 300 light En la transmisión Porque Si llegamos a los 300 light Vamos a continuar Hasta levantar los trasmayos ¿El correcto Zapadureño? Este es el correcto Zapadureño Pero en este bicho Si agarraran los de tránsito aquí adentro Se lo lleva Solo acordate que lleva a una persona Aquí en la prueba No te vayas de mojando ¿Crees que no lo para? ¿Crees que no lo para el trasmayo? 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 Ahora vamos a subir a la tripulación, señores El primero en arribar al bote A la lancha, a la panga Es Bambam Échale, 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 hombre Antes no estaba tan gordito este bicho Y se subía bien rápido Yo no sé que le está pasando ahora ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate, apúrate! Vaya, agarró el primero este bicho ¡Ve! ¡Apúrate, apúrate! ¡Qué chiquita, la! ¡Qué chiquita! ¡Chiquita! ¡Vamos, vamos rápido! ¡Vamos, vamos rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Nada más rato de allá, pues Si quieres ver estos videos Solamente rescate y pesca Solamente rescate y pesca ¡Toretto! Yo terminando de comerme unos 100 bolitos salvadoreños Dice Sonia Santos Silly Willy Sin llorar, Álvaro Sin llorar ¡Calmate, sirena! Que no ves que aquí voy bien nervioso, pues Es bien nervioso, voy, pavo Es que ustedes no imaginan, hombre Si subirse así de repente Una gran presión psicológica Que le montan al camarógrafo Estos hipóteses ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ave María! ¡Veigo el salvadoreño! ¡Turkey! Y al marinillo le dio diarrea Entra con la flota hoy Porque yo no lo veo, dice Está retirado, está lejos El marinillo No podía estar aquí ahora Por eso le tocó al otro camarógrafo Al camarógrafo sustituto Le tocó hoy ¿Dónde lo va a echar? ¿Dónde lo va a echar? ¿Dónde lo harán? ¿Dónde lo harán? ¡No! ¡Argando! 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 Bendición 358 conectados Ahorita Esto es grande para nosotros Dale, va a jalar ahí El, a jalar ahí Jale el plomo ¡Ah! Esperate que estoy ocupando aquí aunque no lo crean pues los que son pescadores saben que este tipo de operaciones al no tener mucha experiencia resultan peligrosas y ahí vienen, miren señores ahí vienen las quinogas, ya ve no era mentira, no era mentira lo que decían estos hombres no era mentira ahí vamos, ve usted comente usted comente dice J.B. Andrés no ha pasado un vendaval y eso es como el invierno una tormenta fuerte quizás bueno, bendito Dios miren gente bendito Dios por la tripulación y por ustedes que se van a ver que se van a echar este panorama en vivo yo pues aquí nada más ubicándome para ofrecerle la mejor toma a ustedes hora de comenzar a subir los trasmayos gente bendiciones para cada uno de la tripulación más letal de El Salvador Recate y Pesca dice de El Niso Mejía Francisco Sánchez Chumba Chumba Samuel López saludos sirenos desde Chicago desde acá desde Mérida yo quiero ir a pescar con ustedes dice José Mendoza bien hombre primero Dios que así sea algún día fíjense que yo estaba allá afuera proyectando el atardecer para ustedes y esta hipótesis andaban bañando pero de repente el capitán Churela y el Siete Mares vieron que aquí adentro andaba una mancha de peces y se nos fue la tranquilidad como dice Fabián como dice Fabián pero miren si todo es por la pesca y por traer un calidad de video para ustedes vale la pena vale la pena Julio Bonilla le he hablado muchas veces voy para El Salvador en junio y quiero ir a pescar y quedarme en la habitación siguiente por favor siempre con mucho gusto con mucho gusto mi hermano aquí lo esperamos Margarita ayuda social para que lo visiten el canal para que se unan a las comunidades para que ayude al necesitado del Quiero del Canal para llevar bendición hermano necesito de suscribirse bueno aquí nos está escribiendo Margarita ayuda social que dice que tiene un canal que te ayuda a las personas necesitadas bueno lo vamos a ir a visitar y con mucho gusto nos vamos a suscribir a ese canal verdad para sumarnos a ese proyecto que tiene ahí Margarita de ayudar a las personas necesitadas y los invito a ustedes también para que vayan a seguir el canal de Margarita gente don Selvin Cruz saludos muchachos dice Selvin Cruz saludito hombre don Selvin que Dios me lo bendiga mire donde andamos ahora pues dígale a Narita que no he podido hacer la vuelta dice pero él sabe por qué saludos y suerte para Jairo Barías saludos Jairo Barías ahí me sentí yo cuando me dieron el rate a mi hijo y a mí dice Hernández cuando vino por acá fíjense que la maniobra ustedes la vieron en vivo y los que no la vieron tienen que ir a revisar el video ahí vienen los pescaditos ya ven bien rejuntaditos bueno pues los pescadores saben perfectamente de qué se trata no es porque sean mis amigos pero el capitán Chure la dijo allá anda una gran mancha de pescado y de plano pues así como llega la bendición gracias adiós gracias a Dios porque vamos a llevar pescaditos ahora voy a tener días de llevar pescaditos a la casa voy a recién agarrado fíjate acordate que tengo ahí la cuarta parte de la marea oíste hey capitán acordate a despejar allá afuera muchas gracias muchas gracias a los 378 conectados y muchas gracias por supuesto a Gerardo Galván que nos está ayudando ahí en superchat que Dios me lo bendiga muchas gracias Gerardo mire gracias a la gente que para aquí por aquí por orden del capitán Chure la que no es capitán ahora sino que es marinillo se va a subir la red yo solo tramayo y se va a ir a despejar allá afuera así de que ustedes solo observen la cantidad de pescado que trae ya valieron las libritas ahí para la frita ya valieron las libritas ahí para la frita 8 metros de profundidad el capitán Churel haciendo un rescate de una quinoa que se escapa la rescato ahí está esta hombre no se le va a ninguna no se le va a ninguna cuánto bajaste 8 metros de profundidad 14 metros de un solo sin respirar mire pues mire pues mire gente de la bendición de bendiciones bajo las olas salvajes de Garitas Palmeras subiendo un trasmayo de película aquí ve pescado pescado como dijo otro nivel otro nivel ahí estamos gente ya lo puse en mi página de Facebook para que lo vayan a tener un buen tiempo de pesca dice hasta Guatemala un saludo para Guatemala hipote salud para los chapines salud para los chapines huela que chula ese Mike Ortiz cuál es el número brother el número es 74 50 80 99 y miren solo miren 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 esa red no valió la pena gente valió la pena estas son las bendiciones que Dios las pone enfrente y el que las sabe aprovechar las aprovecha verdad que bendición mi gente esto es pesca y regala será pesca y regala bueno cuando cayó para comer vender y regalar hoy se regala hoy se regala pescado hoy se regala mi alegridad muchísimo ver a jóvenes haciendo cosas sanas así es gracias ya salió para el sopo mi gente que bendición de Dios saludos desde Montreal bendiciones a tus amigos gracias a Dios por esos alimentos a toda la gente de Canadá a toda la gente de Canadá miren lo ve miren lo ve amigo bueno bueno paraste ahí bicho oye paraste ahí bicho dijo que dijo aquel moto moto que bendición saluda ahí nos la van a mandar uno dos a moto voto la venga a traer estamos en vivo al hater al hater al suscriptor que esté cerca que quiera pescado que llegue ahorita 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 hombre rescata pescado a punto de juzgarse de las redes no démosle tiempo démosle tiempo a la gente está fresquita a los que vengan mañana también entonces mire gente si usted viene mañana a la base de rescate y pesca a hacer un nubito de playa jure lo que se va a llevar sus pescaditos para la semana yo estaba viendo el en vivo agarramos digo yo porque yo me parte de la tripulación si potes y lo compartí si cabal cabal vaya miren ve aquí están ustedes se dieron cuenta ustedes se dieron cuenta cuando el capitán churela y el siete mares le quedaron viendo fijamente a la mancha y dijeron vámonos vámonos y yo dije ya bromeando ambas pero no señores no señores con esto no se bromea con esto no se puede hablar así este churela feliz sábado que de parte de Carlos Benjamín para churela saluditos para guapas perigueros José David Caballero 386 conectados 249 likes saluditos Heriberto Castro hasta México perigeliz se está cortando la señal y se dijo bueno mis hermanos saluditos yo quiero paz el internet está medio travieso por la publicación que tenemos ahorita miren comparta 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 entonces miren nosotros como ya casi llegamos a la hora del pie ahorita en este momento esto va a seguir vamos vamos a cortar la transmisión ya verdad para no hacer para que vea bonito y te esperan los videos mañana mañana a primera hora le vamos a hacer una pausa en el agua de Xuchitlán vamos a dejar de subir los videos de Xuchitlán porque usted tiene que ver la continuación de este video jefe si verdad así de que si usted le dio like muchas gracias Walter Mijango aquí estamos gracias por su superchat ahí se va video nuevo por ustedes nos vemos señores hasta la vista viral feliz mira hasta el parco que lo vas a llevar dale chalo 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 chalo